¡Ven la escuela! Tan anhelado viernes para el cual nuestros 13 talleristas se prepararon durante 6 meses al fin llegó. Recibir a sus alumnos, verlos por primera vez, presentarse ante ellos y dar inicio al taller fue durante mucho tiempo motivo de ansiedad. Hoy María Antonia y Susana nos cuentan cómo fue esta primera experiencia. Este primer día fue emocionante, fue diferente, fue enfrentarme a una expectativa que llevamos construyendo desde el semestre pasado. Tuve un gran compañero que fue Santi y la verdad todo fluyó súper bonito, tuvimos muy buena disposición de los chicos y estamos emocionados por seguir mirando al mundo y narrando al mundo juntos. Este primer día estoy bastante nerviosa, conté mucho con el apoyo de mi compañera tallerista Diana, quien fue mucho de ayuda, me ayudó bastante como a entrar en razón, que no se me olvidaran cosas y al ella ser muy, pues estar preparada como en la licenciatura, ayudó a afianzar como mis habilidades que tienen que ver más como con escritura o con comunicación. Entonces me sentí bastante cómoda al lado de mi compañera. Además, escuchemos de primera mano cómo fue este primer día para algunos de nuestros estudiantes. El primer día, la primera sesión estuvo muy bonita, fue una sesión que nos unió a todo el grupo y me gustó mucho cómo fue todo. En esta primera sesión de prensa de escuela me pareció muy bacano porque fue como la integración de todos los nuevos alumnos y como para romper el hielo entre todos y como poder ser más amigos entre todos. Fue un día muy chévere, la verdad venía con altas expectativas. Me gusta mucho este tema, me gusta escribirlo, disfruto mucho. Entonces ha sido algo muy chévere el también relacionarse con diferentes personas, con gente que no conozco. Es muy bacano porque siempre hay alguien que conocer. Se entablan conversaciones, se entablan amistades. Entonces con esto espero tener una buena experiencia y salir con algo nuevo. ¿Quién sabe puedo aprender algo en este momento? Entonces estoy muy feliz de estar acá. La verdad estaba bastante entusiasmado por venir, por conocer lugares nuevos, personas nuevas. Me voy bastante motivado y feliz porque pues con todo el tema del periódico, el escribir, el relacionarme con las personas y estar atento a lo otro y a ir con los otros, pues es bastante chévere. Yo la verdad no vine con una expectativa muy alta porque no me había incomodado una inducción a lo que era. Pero ya era el momento de estar en la clase, cuando me explicaran todo lo que se trataba, todo lo que íbamos a hacer. La verdad me pareció muy interesante y muy didáctica toda la elaboración y todo lo que íbamos a hacer en este semestre que nos queda de clases. La jornada, que tuvo una actividad inicial para romper el hielo, estuvo llena de risas y mucha conversación. Al final, varios estudiantes expresaron su entusiasmo por regresar al próximo taller, a seguir aprendiendo, conociendo personas nuevas, reconociendo su entorno y el de los demás.